G, G, G Habilidad, habilidad aquí G, habilidad, habilidad aquí Un ejemplo de habilidad aquí Ernesto, experto en textos Es centro de habilidades en mi clapiz beats Ni hará la habilidad de verme al mando de FL Quieren que lo queme cuando veis el humo en mi Siempre siemen al oído es Freddy K Quiere darle duro, yo firmo el sonido con un tag Como se en un muro ¿Somos mudos? Algo rudo, yo copulo el cubo Vuelve el puro pack y ya nos hacen los chulos Ayudo a pocos cada vez a menos Hacen como que no llego porque saben que les puedo en esto Enciendo 100 plots y sentencio en el texto No en el físico, pero honestamente sí que invierto Luchan contra mí, yo me defiendo No como pensáis, a lo que llaman fight No lo veo un acierto El precio que pagan no es pequeño Sentirse superior no es serlo aunque se den por satisfecho No todo rival supone un reto Mejor os calláis y pasáis este mal rato más discreto Discrepo Con un necio asiento y sigo Ahora que lo digo verás que también lo hice contigo Si mi negocio fuera la amistad sería un timo Ahora que lo digo pensarás Hostia que cabrón Ronca tengo el alma de callarme Eso tiene un pase pero olvida No es posible que me estanque Claro que es normal que el tiempo pase Jubilaré el Toledo pero este estilo sigue siendo un tanque Habilidad unida a creatividad Es arma de superioridad masiva Producirá debilidad a tu rival y desestabilidad Habilidad unida a creatividad Es arma de superioridad masiva Producirá debilidad a tu rival y desestabilidad Tengo un plan que en teoría no funciona Pero rezar tampoco lo hacen cientos de personas Cada dos años algo mío suena Y me parece poco Imagina en cuatro si esto ya os supera Quema pero pone Cerca extintores hay Aunque no creo que solucionen tu problema Letras te plantean mientras toys trepan mas Los buenos escritores se preocupan mas del track Auténtico cántico Lírica en cantidad Mi temática es mágica No hay mas que hablar La shit volcánica vuelve en si No hay easy en mi Ibis letrón sin free fin Rendir en mi es esto Versos al cien por cien Tan intenso como verse inmerso en el Menos, menos precios, sentencio en cada sentence Siempre me rodeo de quien lo siente Nos presienten No sirve que recen No te lo parece A cada frase crece el monstruo Poco es lo que ofrecen No lo hago express Meses pasan felizmente Mientras Ernest Rex Es Rex Siempre me amanece Y es friend El presente es este Al puro estilo western Duelo contra ideas que se encienden Van a entrometerse Sin saber de que va Tu destino el forense A causa de mi habilidad Habilidad Unida a Creatividad Es arma de Superioridad masiva Producirá Debilidad A tu rival Y desestabilidad Habilidad Unida a Creatividad Es arma de Superioridad masiva Producirá Debilidad A tu rival Y desestabilidad Ni era la habilidad Es verbo al mando con RN Quieren que lo creme Cuando veis el flow en mi Siempre Debilidad Cualquier Cualquier Debilidad Gracias.